Muy buenas noches, hoy nos quedamos en nuestra hermosa ciudad. Como siempre la vamos a pasar bien, así que prepárate porque en instantes vamos a ingresar a la central de Seiko, ubicada sobre la avenida Independencia al 3000. Hablamos con Gabriel que se animó a contarnos sobre un importante e interesante recorrido histórico. No te podés quedar afuera y acompáñame que ya nos abrieron las puertas. Seiko surge en realidad con dos depósitos, uno en el cual se trabajaba lo que eran materiales ferrosos y polímeros, que estaba ubicado en 9 de julio e Italia más o menos, si no me acuerdo mal la historia. Y la parte de la ferretería estaba ubicada en Avenida Colón y Jujuy hace 65 años que estamos. Luego, Don Gunter Seiler, que es la persona dueña de este lugar, se le ocurrió ya tener todo en un mismo lugar. Y compraron este terreno, ubicada en Independencia al 3051. Y bueno, esto ya estamos hace más de 50 años acá. ¿Con cuántas sucursales cuentan actualmente? Bien, acá estamos en Casa Central y después tenemos dos sucursales, una que está en Edison y Calabria, en la zona del Puerto del Mar del Plata y la otra en la ciudad de Balcarce, en Avenida San Martín y Caboto. Bien, ¿y en qué se especializan? Bien, nos especializamos más que nada en lo que es ferretería industrial, mucho lo que se maneja de empresas, lo que es seguridad industrial, todo lo que es máquinas, pero también tenemos muchos productos para el hogar. ¿Y algún producto destacado o que tenga mucha demanda? Mirá, siempre pasa, va cambiando quizás algunas modas. Las máquinas siempre son útiles en casa, trabajamos lo que son los termos Stanley, que están muy pedidos hoy en día, y después trabajamos todo lo que es zapatillas y ropa de trabajo, que es muy solicitado. ¿Has notado algún cambio en los clientes este último tiempo? Sí, totalmente. Como todo, ha avanzado mucho la tecnología, ya lo que era el cosito del coso va desapareciendo de a poco, ya viene con la foto de WhatsApp, también nosotros tenemos lo que es Facebook e Instagram, entonces el cliente viene mucho más informado. También obviamente está YouTube, Google, hay un montón de redes para poder informarse y no quedar tan expuesto a veces que a uno le da vergüenza, pero bueno, la ignorancia de no conocer del rubro. También nosotros hemos modificado mucho nuestro salón, en una época donde estamos hablando hoy, era todo un depósito de materiales, y bueno, después gracias ya a la tercera generación, que es la que comanda hoy la empresa, se decidió hacer un cambio, y bueno, hemos ganado muchísimo salón, y hemos ganado muchísimos clientes que quizás no nos conocían antes. Y tratando un poco la tecnología, ¿cómo influyó en las máquinas, en los productos? Y va avanzando mucho, sobre todo hoy en día se vende mucho más lo que es a batería, antes era todo eléctrico, antes quizás la máquina de batería era de poca potencia, hoy ya hay máquinas de muchísima potencia, sigue avanzando, estamos un poquito retrasados, lo que parece el mercado europeo o de Estados Unidos, pero bueno, eso ha ido ganando mucho, mucho terreno. ¿Qué consejo le darías a aquella persona que quiere iniciar su comercio forretero? Nada, sobre todo mucho amor, mucha dedicación, instruirse mucho, es un pueblo muy amplio, hay que ver también en qué barrio se ubica, cuáles son las necesidades también del barrio, nosotros por ejemplo, te digo, acá en Casa Central no es la misma venta que tiene la sucursal del puerto, porque allá está muy cerca de lo que es el bosque o lo que son los barrios privados, entonces tiene mucha jardinería y en Balcarse también nos pasa lo mismo. Tener paciencia, como en todo rubro, hay que escuchar al cliente, saber aconsejarlo, estar muy instruido, por ejemplo, a quien les habla nunca conocía ninguna herramienta y bueno, ya hace 15 años que estoy acá y bueno, y a poco y todos los días sigo aprendiendo. Claro, te fuiste especializando de a poco. Exactamente. ¿Y cómo describirías este rubro? Nada, es un rubro de mucha pasión, de mucha dedicación. Al principio me sorprendía el tema del fanatismo que tiene el cliente, al llamarlo que esto es una juguetería para ellos, y a poco uno cuando va entendiendo o aprendiendo a utilizar las máquinas, va entendiendo esa pasión. También es un rubro que hace muchos años era muy exclusivo para el hombre y hoy las mujeres están muy abocadas al tema, tenemos muchísimas profesionales, tornería, matricería, que trabajan en empresas grandes y también en la casa y eso está buenísimo para poder ser igualitario. Eso está buenísimo, sí. ¿Cuál es su horario de atención? Bien, acá en Casa Central estamos de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 13. En Seico de Zona Sur, ahí en Edison y Calabria, estamos de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 13. Y en la ciudad de Valcarce estamos de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!